Música Hola, estoy en casa, para ti, representamos tu plaza de 154 de 6 Y por favor, perdonamente, le denle gracias a por la viola Algo muy bonito, por el que se celebre esta actividad aquí en otras ciudades, Puerto Plata Es muy cólico, ya que nunca ya sucedió esto Nos sentimos muy contentos y agradecidos con toda la gente de la liga, los directivos, la prensa también Y está dando apoyo a este evento, nosotros en Puerto Plata y nos sentimos agradecidos Y de verdad que nos sentimos muy contentos de que hayan elegido esta sede en Puerto Plata Adán Zoriano Bernardo, esta instalación, por favor, me gustaría que tenía varios años abandonado Llega el nuevo gobierno, la restaura ¿Y qué ocasión propicia que aquí existen celebrantes de nuevo de estrellas? Que la viera sobre el concepto Y tú vas a ser parte de ella Hablamos de la sentinación que se siente El que le devuelvan a los puertos partidos, especialmente a ustedes los atletas Esta es la misión, ya se encuentra Bueno, fíjate Eso fue algo de motivación, de verdad que sí Ya que tenían un cierto Con el camuchillo Y luego te he hecho De una forma adecuada para jugar Si se dan cuenta Creo que fue en el 2018 Nos participó en el tifo de aquí, en el final Eran los huracanes, anteriormente Vieron que enfrentar a los jugadores A los otros equipos Y de verdad que nosotros nos sentimos muy felices Gracias al gobierno Y ahora que Pudo Construir otro poli Nosotros ahora está aquí, en el presente Y que el juego de estrellas de belleza Se haya elegido aquí Un plato Si uno no tiene Precio, no tiene palabras De verdad nos sentimos muy Me agradecemos Una pregunta más ¿Vale? ¿Vale, Fernando? Primero Va a llegar a este jugo de estrellas de estrellas Para montar un show con los 3F3 Y la segunda Luis Apojo estará en la competencia de 3 Son compañeros ¿Ya le diste uno de los trucos Para ser para esta fiesta de hoy? Eh, fíjate Los apogos de compañeros míos El tipo de Me distuvo el otro año El año pasado La competencia de 3 Es un gran tirador Yo solo como compañero de Pippo Compañero que soy de él Es el solo mejor Y de éxito a él Y que Para mí me gustaría que ganara él Yo soy compañero de Pippo Y Pues es que lo que va a ganar Es que no es el centro ¿No me entiendo? Yo lo voy a desear otro joven a él Para hacerlo Gracias a mí Por la vez No te vas a ganar No te vas a ganar Y de ya Nos vemos Algo en el próximo En el próximo